Costa Tus ojos de mediodía De Ometepec Guerrero En el mercado, comida y todo Un poco Chiles Y mucha hoja de plátano para los tamales Un poco Las suelas de todo un poco encontramos aquí Vamos a ir al mercadito, vamos a ver la comida típica que viene por aquí, vamos a ver qué cosa hay. Aquí es el área de comidas. Aquí es el área de comidas, ¿verdad? Sí. Todo eso. Calabazas, calabazas a morir. De todos los tamaños, con pescuezo, sin pescuezo. Miren, camarón. Se me parece que está más rojo, parece chile. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, es que ando grabando para un canal de YouTube. Está muy rojo, así es el camarón, ese es más rojo de lo normal, ¿verdad? No. ¿O así es de ese color? ¿Ves? ¿Así es ese color? Sí. Oh, ya. Muy bien. Pescado seco, ve, dice nada más, ¿verdad? Sí. Vamos. Pescado seco de todos los tamaños, chiquito, grande, mediano charales, camarones, pescado fresco, los chacharrones. Vamos a la área de comidas, vamos a ver qué cosa venden por aquí. ¿Tamales, verdad? Por dichas. ¿Qué son esos? Chiquiyuma. Chiquiyuma. ¿Se come? ¿Cómo se come eso? Asado. ¿Asado? Asado. Oh. Yo nunca lo había visto, chiquiyuma, ahí se va. Asado, chiquiyuma. ¿A qué sabe? Porque como. ¿Sí? Porque asado. Como elote. ¿Como elote, sabe? Sí, tiene un poquito adentro. ¿Va? ¿Qué es? Cuatro colitos. ¿Va? ¿Va? Yo no sé cómo se guisa, si no así llevaba. Son asadas, son asadas. Pero, y nada más se pone así, y ya lo hace, ¿o qué? Sí, aquí nada más la ponen asada, las brazas, las buquean, las buquean, las buquean. Cuando ya se rajan, ya entonces ya las sacan, ya están. ¿Ya están? Oh. Ah, lo de esta va a costar. Oh. ¿Y usted qué vende? A ver, chilate. Vaso relleno. ¿Qué cosa? El vaso relleno. A ver, muéstralo para que salga, pues, en el video. Es vaso relleno de res, dice, ¿verdad? Detrae de todo un poco, me imagino, de lo que es la de acaba, ¿o qué? Pura carne de res. Ah, es pura carne. Sí. Esa es pura carne de res. Oh, ¿es una comida típica de aquí? Sí. Oh, ya, muy bien. Saludos, pues. Gracias. Miren los petates. Ahí están los petates. Los petates. Bueno. Este es el... Aquí venden mucho puro porque aquí lo siembran aquí cerca. Este puro lo siembran por aquí cerca, ¿verdad? Para San Juan, ¿verdad? Sí, pán. Para San Juan. ¿O usted lo vende? No. ¿No? A pesar de que usted lo vendía. No. Aquí se... Bueno, aquí cerca de Umetepec está un pueblo que se llama San Juan, donde siembran mucho este tabaco. Sí. Ahí va. ¿Que le damos? Sí. Gracias. Vamos a comer unas picaditas, aquí son de pollo, con frijol negro, queso, se ven bien ricas. Ya que estamos a dieta, pues vamos a comer nada más dos. Y con nuestra agua de Jamaica. Están bien calientes. Están bien calientes. Están muy buenos. Están bien calientes. Están muy buenos. Están bien calientes. 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 ¡Vamos! Bueno, ahora nos encontramos aquí en el centro de Ometepec, Guerrero, pequeña ciudad de la Costa Chica, es una ciudad concurrida por los pequeños poblados, vecinos de poblados que están aquí cerca, el cual vienen a surtirse todas sus mercancías, los víveres que necesiten para toda la semana, para el mes, para la quincena. Aquí en este pequeño, esta pequeña ciudad de la Costa Chica de Guerrero, Ometepec, Guerrero. ¡Vamos! 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 La ropa típica de aquí de la Costa Chica, pues es el huipil. Disculpe, aquí es la ropa típica, ¿verdad?, de esta zona, de esta región, es el huipil, ¿verdad? ¿Dónde lo hacen el huipil? De Xochistlahuaca. Es el telar de cintura que le dicen, ¿no? Así es como lo fabrican. Aquí en el Zócalo de Ometepec, Guerrero, pueden encontrar todo lo que es la ropa típica de esta región. Pueden ver el telar de cintura, hecho en el municipio contiguo de Ometepec, que es Xochistlahuaca. Es una ciudad muy pequeña, pero tiene todo lo indispensable para poder encontrar todo lo que necesites. Así es la ropa típica de esta región. El huipil. Bueno, pues aquí está la catedral de Ometepec, Guerrero, de Santiago Apóstol. Una catedral muy bonita. Siempre he mantenido ese color desde que yo la conozco. Bueno, amigos, aquí nos encontramos el Palacio Municipal, en lo que viene siendo la explanada del centro de Ometepec, Guerrero. De este lado podemos encontrar lo que viene siendo la preparatoria. La preparatoria número 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!